hola mis amores no sé si me están viendo bien pero hoy voy a intentar grabarles un vídeo de dulce versus salado hoy tengo a un amigo de un desorden que tengo miren hoy tengo una invitación especial así que vamos a comenzar aquí tengo los dos besitos del dulce y salado así que toma tú vas a sacar un papelito solo menealo menealo echame por acá yo primero limón granola No, granola y limón Miren, aquí tenemos el limón Y aquí tenemos la granola Tienes que comer Solo vamos a coger un poquitito Un poquito de silla Voy a exprimir el limón Uff, eso es mucho Me va a dar lo que yo hago ¿Y por qué tú te lo comes? Glotón Coge el tuyo Coge Esto va a estar malito Oye, cuando está con tu lumbres Al último no sabe tan malo No sabe tan malo Creo que va a ser peor Pero si no sabe Está ácido Está bueno porque está muy ácido Vamos a darle Espera, mira, ¿cómo le das? Yo le doy Ay También Ay Vamos a hacer Vamos a coger Vamos a coger Otro papelito Dale, coge el tuyo No Ajo Y yo Yogur Este por acá Acuérdate que he ligado Ay Dios Bueno Creo que le voy a dar pausa Porque va a venir gente Que quieres producción Estoy grabando Vamos ahora Ya salte Mis amores Perdón por la interrupción Era producción Pero ya vamos a seguir grabando Déjame ver si está grabando Está grabando Déjame ver Sí Está grabando Ok Mis amores Vamos a continuar Con el videíto Bueno Acá no puedo encender las dos Así que Aquí tengo Toma tu yogur Y aquí está El ajo Es ajo en polvo Miren Déjame prestar Voy a echar un poquito Voy a echar un poquito Aquí Este Uy Bueno Ya Voy a echar Un poco de yogur Miren Un poquitito También está tocando Todo lo dulce Es que a ti Te toca lo dulce Nada más Y a ti Salado Ahora ¿Con qué Lo voy a mostrar Con el dedo? Esto no será Nada 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 Y el chelma llegó Pero que le está presa Por el ajo Andale Bebe tu primero Bebe Enseñame a los chicos Que si vas a ver Miren Ahí es valiente Yo no Yo soy una cobarde Esto le damos un Ahí No está tan bueno Es que todo va a estar ahí O también así Porque es que esto No es Ay Ahora ya me sabe Completamente a ajo Solo Bueno Yo lo pegué esto Y mi opinión De ahorita fue esto Pero ahora El sabor ya Fue muy raro Bueno No te lo pegas todo Nos tomamos todo El yogur Que queso Lo que vamos a Otra vez Coger el papelito Menealo Es grande Ojalá que sea de buena suerte Me tocó Mayoniz Azúcar ¿Qué? Azúcar Guacala Azúcar Mayoniz ¿Por qué no toca? Algo tal asqueroso Miren aquí está la misma Eso es un poquitititito Y un poco más grave Y aquí hay azúcar Y eso será azúcar Demasiada de azúcar Pero vamos a mezclar A mi me encanta Por el caso a mi me encanta La mayonesa Pero Con azúcar Es lo más Preferido Mío Esto está muy malo Preparado Y ya nos bebimos Todo el yogur Si no se nos va a tener Cogerte el tuyo ahí Y yo no te están viendo ¿Tú sabías? Echa para acá Yo te dije Echa para acá Ahora sí Espero que me hagan a mí Este día Andale Ahora come tu primero Está malo Está malo No está malo No está malo Ay no No está malo La verdad Primero viene el sabor De la azúcar Después está De la mayonesa Así que yo le doy esto Está rico Y para mí también Así que Vamos a coger Otro peperito Solo queda uno Y ya Coge de uno Vamos A ver Salami A mi me encanta el salami Es que no sale Es que no sale Ni problema ¿Cómo? Miel 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 Dios mío Miren aquí tenemos Un poquitito de salami Miel Sí Y aquí tenemos La miel Queremos Echarle Para que Los chicos Vean Mis amores Esto va a tardar Un ratito Para que Porque Echemos Muy poquita Echemos Muy poquita miel Entonces Miren Ya ahí está Bajando Miren Ok Ay Que no debería Echarle tanto No Voy a volver Un poco Por Sí Se ve muy mal Yo creo Que esto va a estar rico A prueba tu primero Dime Ay Ya lo quiero probar Yo le doy esto Todo le vamos a dar Un ahí Ajá Creo que he cambiado De opinión Creo que este es El primero Malo Chicos Horrible No Me estén Salami Como bien No 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 Ya Coge el último Papel que queda Ketchup Será muy asqueroso Ketchup Con fle Con ketchum Con ketchum Cereal Con ketchum No Wacala No No Tú lo vas a probar Ok Bien Aquí tenemos Las hojuelas De maíz O Tú lo harás Cereal Y aquí tenemos Ketchup Ahora voy a probar A ver si está rico Mmm Rico si está Glotón Bien Toma Voy a coger otro No No Devuélvelo Ah no Cogíte Cómetelo Ni si ya se lo Ya lo mojé Está malo Bien Ahí lo mojé Está rico Para mí No está tan malo No sabe mal A mí me gusta Está rico Voy a comer más Espera Yo también quiero con ketchum Mis amores Es mala educación A la economía Así que te pago de la boca Acaso ya Que me hablas Mis amores Este es el final De video Gracias Por ver Nuestro video Casi todo Estuvo muy asqueroso La risa Wacala Uy El confío se llama Miren Aquí tengo Un poco de azúcar Voy a comer azúcar Porque la verdad Es que Esto sabía Horrible El confío Con ketchum Estuvo malísimo Día lo mismo Que está bueno Pero ahora Malísimo Mis amigas Este es el final De video Es probarlo Como les dije Voy a intentar Subir un video Cada semana Así que Sé que no estoy cumpliendo Muy bien Pero voy a intentarlo Chicos Porque ustedes no saben La vida tan difícil Que llevo Y creo que voy a lanzar Mi nuevo canal Porque me van a regalar Un celular Ok No sé Si me lo van a regalar Creo que sí Me lo van a regalar La verdad Sí me lo van a regalar Si mi primo No se lo roba Pero Mis amores Este es el final Del video Con la mano llena de azúcar Ahora mismo Me voy a cambiar Porque voy a salir Porque mi mamá Está de cumpleaños Si te comenten Miren aquí Hashtag Feliz cumpleaños Mamá de Rosani Comente Comente Aunque dudo que comente Y somos tres de suscriptores Eran dos Y ahora son veces Estoy muy orgullosa De ustedes Por eso Sigue Seguir suscribiéndose Sigue suscribiéndose Porque yo la verdad Quería dejar mi canal Pero aprendí De mi youtuber Mi ídola Mi primera suscripción Que fue Sandra Sigue Hart Que les recomiendo bastante Y también recomiendo Katie Angel Y Arisa Son mis tres canales favoritos Así que les recomiendo Esos tres canales Se los voy a dejar En la cajita de descripción Abra en la cajita de descripción Ella En un video Ella dijo Que la fama No llega de un día para otro Es esfuerzo Así que yo decidí Hacer lo mismo Un besito bien grande Para todos Mis amores Bye Chao Y suscríbanse Y denle un like Claro Se me estaba olvidando Y activen La campanita Mis amores Este es todo Para el video de hoy Hoy se ve Gracias por verlo Nos vemos pronto Bye No 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 Gracias.